Bueno gente, he probado antes de hacer el video y no me deja picar el tabaco, entonces lo voy a cosechar normal y corriente. Como no me deja picarlo, quería picarlo para hacer pajabina, porque ahí pone que lo hace estar como para hacer pajabina, pero bueno, parece que no, quien lo deja. Parece que no deja. No, 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 sólo es fácil y cruz de la turma. ¡No! ¡No, no, no! Buah, esto no puedo ser chatao que hay que cambiar de peine, esta con la ostia bendita. Por eso me gusta el peine que tenia la otra, la que tengo por nada. Bueno, voy a ir a por el otro coin. No me deja... Ya que le di el otro día por aquí. Mira, yo voy a por el otro. Venga, yo voy a por el otro. Venga, yo voy a por el otro. Me he enganchado. Bueno, pues tendré que mirar porque se puede picar algo más. Que trabajo. Más que maíz, aquí. O sea, he dejado el otro peine. Voy a ir desplegando. Ejá que le falle la peita. No sé si te explicará algo. Voy a ir a ver si me vamos a ir a tirar. Por aquí no sale la fase roja, por lo que estoy viviendo. Pero nada, chicos. No... No amite... El trabajo no amite picargo. Me he colado yo. Diciendo que sí. Me ha engañado y... la mente no vaya. No, bueno... No... No... A ver si me he querido que le salve nunca pausa en la tapa fauna. pero estoy viendo que no, ya he metido la gamba, pero bien pero bueno, tendré que picar el tabaco así hoy de los errores que aprendes ya sabemos si el tabaco no va a picar pues eso ya haremos una siembra de alivir esta día nada, pues lo que decía, tenía pincas que si me debes tirar el tabaco y hacer el tabaco pero me ha engañado miraba ahí en el peine y me decía que si, que si que dejaba claro, pero a la hora de la verdad no me ha dejado que podía hacer fardos también de tabaco pero bueno, prefiero llevarlo prefiero llevarlo así y 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 no va mal esta máquina tengo que probar la que he alquilado y 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 ¡Vamos! En nuestra chondera no hay ni una. Bueno, no, de las más cosas es que no hay ni una. A ver si estamos con el lío. ¡Vamos! 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 ¿A ti qué más te da? Si tú eres de Burgos. ¿Perteneces a Burgos? Estás en tu provincia, se puede mover. Voy a bajar la maniaca de luz. Voy a bajar la maniaca de luz. Se puede mover. Voy a bajar la maniaca. Voy a bajar la maniaca de luz. ¡Oh! 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 Stranded like a shipwreck sail Fallen alone and left behind She was acting as my savior Take my bones and left me blind Oh! 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 I'm making these a true ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!